Aunque los datos concretos de este estudio no se han hecho públicos, el COI asegura que son los previsibles. Pero más allá de lo que cuesta producir un kilo de aceite en los diferentes tipos de olivar de cada país, lo que pretende este organismo es que el estudio sirva para tomar decisiones en cada lugar. Las cifras en sí mismas no importan, porque son borrosas, son etapas primeras. Lo que importa es que permitan a cada país de entender por qué su sistema productivo, todo este sistema específico cuesta más en coste de producción que el vecino. En los países productores, el olivar tradicional ocupa tres cuartas partes de la superficie de cultivo. La recolección es la tarea que más costes representa y la competitividad aumenta con la disponibilidad de agua para el riego. Además de estas conclusiones, también se han avanzado algunas recomendaciones para los cultivos tradicionales. Las únicas estrategias que se pueden llevar a cabo para poder potenciar este tipo de cultivos no están orientados hacia liderazgo en coste, sino que necesitamos buscar aceites singulares, buscar aceites con una calidad extrema, buscar aceites con matices que hagan que sean completamente distintos de mayor intensificación. Pensamos que la buena gestión de los subproductos en la almazara pueden conseguir el objetivo incluso de pagar los costes de monturación, con lo cual es un tema que nos resulta muy interesante, tanto el hueso como biomasa, como el tema del alperujo, como otros subproductos, la hoja propia del olivo, etc. Los datos de este estudio se publicarán en la próxima asamblea del COI en el mes de junio.